Yo nunca pido salida anticipada, yo lo que quiero en esto es elecciones, siempre cuando lo dijimos hace un tiempo, cuando se polariza una sociedad hay que devolverle la decisión al pueblo, cuando una sociedad está polarizada en este sentido y lo que he sentido en este tiempo es que la democracia en Nicaragua tiene que ser protegida no solamente del gobierno sino también de otros actores de la política, hay actores de la oposición que definitivamente no tienen reflejos democráticos y no actúan con reflejos democráticos y eso pasa y tenemos que defender esa democracia de todos, al final del día tendrá que ser el pueblo el que decida en un proceso electoral transparente y justo. Lamentablemente por lo que observamos en las últimas elecciones todavía no está ese proceso electoral, lo sabemos, lo saben ustedes, lo sé yo, entonces verdaderamente todavía queda un camino por recorrer al respecto, pero la decisión no es tuya, ni de él, ni mía, ni de nadie, es el pueblo, el pueblo tendrá que expresarse y eso es lo que cuando iniciamos el proceso es lo único que queríamos, que el pueblo de Nicaragua se expresara sobre él y el pueblo de Nicaragua que elija su futuro. La persona del fondo dijo que soy cómplice y soy cómplice por exigir un proceso electoral transparente y justo, o sea, lo que ustedes quieren es entonces un proceso electoral que no sea ni transparente ni justo, o sea, lo que ustedes quieren son variables digamos antidemocráticas también para sacarse de encima a Daniel Ortega, eso verdaderamente no es el camino, ningún camino que vamos a avalar, lo siento mucho, o sea, la diferencia, y lo pongo y lo repito también, es algo que vamos a repetir porque también es lo que digo, o sea, en el caso venezolano siempre, siempre se me solicitó, cuando no era, siempre o por la posición política o por un poder del Estado o por dos poderes del Estado o por tres poderes del Estado en algunos casos, cuando se juntó a Asamblea Nacional, Fiscal General y Tribunal Supremo de Justicia en el exigio. O sea, siempre hemos actuado en función de requerimientos. Por lo que dijo él, también, si yo estuviera metiendo las manos cuando no soy llamado y no se me da un contexto específico para trabajar, no es cierto que no hemos condenado, hemos condenado los asesinatos, hemos condenado la violencia represiva, hemos justamente pedido la visita a la CDH para justamente quedar claro este informe. Entonces, hasta el punto donde nosotros podemos llegar, hemos llegado. Mañana se nos solicita más por parte de cualquiera, o sea, nos tiene, alcanza, sería, o la conferencia episcopal, o serían sectores políticos de la oposición, o serían los estudiantes, pero alguien nos tiene que dar un marco de participación. Nosotros no podemos llevar adelante más de lo que hemos llevado en un contexto que es completamente fuera de contexto, porque si no pasa esto que él había señalado. O sea, de que si no van a ayudar, pero el concepto de ayudar cambia, 30 personas pueden tener un diferente concepto de lo que es ayudar para la Organización de Estados Americanos. El camino hacia adelante en la CDH obviamente va a ser de seguir, es algo que la CDH por sí misma va a tener que definir cuál es su camino. Obviamente que si hay denuncias concretas, la CDH las va a sustanciar y esas denuncias obviamente van a traer consigo audiencias específicamente sobre los casos que se hayan planteado. Ese es el camino hacia adelante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La necesidad de justicia en el país. Es absolutamente imprescindible que haya justicia, justicia para todos los casos asesinados o torturados en Nicaragua. Para todas las variables de la represión, para cada persona que ha sufrido en este proceso. Eso, en primer lugar, porque si no logramos eso, si no hacemos eso, definitivamente estará el país en serias dificultades. El país tendrá que enfrentarse con la verdad, con la justicia. Obviamente la memoria es muy fresca y verdaderamente esperemos que estas cosas no vuelvan a suceder. Eso para empezar. Y la justicia debe llegar a todos. No debe haber nadie excluido de la posibilidad de ser juzgado por lo que hago. respecto a... El valor de la vida humana, creo que Arbilla lo decía, o sea, es algo lamentable. ...una onda. Al final.